Me parece que hoy nos vamos a reír con mis genuinas descripciones de colores. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con un único pedido a Aliexpress de smarts semipermanentes como son 12, bueno, 2 básicos y 10 colores. He pensado que mejor os hago un vídeo exclusivo de este paquetito y ya os explico así en detalle. Debo agradecer a un grupo de Facebook materiales de uñas, compras y demás. Además, el nombre, creo que me he dejado alguna palabra, es un peli más largo. Materiales de uñas, compras y demás. Hay una palabra ahí en medio que no recuerdo. No importa porque os dejaré el enlace en la cajita de información por si queréis uniros al grupo. La verdad es que estoy contentísima. Todo lo que estoy aprendiendo es ahí. Ojo, no es un grupo de compra y venta. Simplemente ahí se comparten compras, se dan consejos. Hay chicas que saben bastante del tema y más o menos nos van enseñando a las que sabemos menos o no sabemos nada, como yo. Y la verdad, estoy encantada. La cosa es que ya me estoy enrollando, y nos conocemos, me gusta mucho enrollarme. La cosa es que yo suelo hacer las cosas al revés. Y ya estando en el grupo, en lugar de ir directa y preguntar ¿Quiero empezar con esto? ¿Qué esmaltes me compro? No. Yo lo tengo que hacer todo al revés. Entonces, me fui a Aliexpress, empecé a buscar, a buscar, a buscar y encontré una oferta que me gustó. Que era el pack de 12 esmaltes. Realmente, la oferta es de los dos básicos base y top coat y 10 colores o, si ya se tienen los básicos se pueden pedir directamente 12 tonos. La cosa es que yo encontré esta oferta que me gustó y después fui a preguntar al grupo y resultó que de este mismo pack se había hecho anteriormente una compra en grupo que todo el mundo estaba muy contento así que de los que habían mirado me fui directa a este pack. Suele rondar entre los 22 y los 24 euros más o menos. A mí me costó 17 porque lo compré el 11 del 11 y tenía un cupón de descuento de 4 euros y lo invertí en este pack. Luego, que por eso ha tardado tanto tengo la costumbre de ir haciendo controlando un poquito los paquetes que estoy pendiente de recibir y vi en el seguimiento que me salía un aviso de que la aduana de China no en España la aduana de China había echado para atrás el paquete porque no había pasado los rayos X o algo así una cosa muy rara entonces me puse en contacto con el vendedor y la verdad de lujo lo verificó y vio que sí que estaba devuelto todavía no le había llegado a él pero ya vio que le iba a llegar porque no había pasado la aduana el control y me dijo que no había ningún problema que me lo mandaba por otro lado me volvía a mandar el paquete y bueno pues eso que ya me llegó y bueno vamos a empezar y ya lo sé digo mucho bueno es mi coletilla no lo puedo evitar y hasta que no empiece a grabar vídeos no me di cuenta de la cantidad de veces que lo digo pero lo siento forma parte de mí ya a estas alturas de la vida bueno vamos allá que me enrollo bueno que no lo he dicho pero lo digo ahora los esmaltes son supuestos CND CYAC supuestos son de Aliexpress no hay que olvidarlo esta es la base o capa inferior capa base o como se quiera llamar y esta es la capa superior y bueno no hay mucho que enseñar aquí a simple vista son transparentes no los he probado en las uñas solo en las muestras y las muestras han salido bien pero claro las muestras no hacen nada no rascan no no arañan no hacen nada entonces cuando me quite esta manicura que no tardaré mucho porque esta uña se me ha roto y aparte de que se me ha roto ya me empiezan a molestar en el trabajo para teclear y esas cosas así que no tardaré mucho en hacérmelas de nuevo y como dije os haré vídeo con estas que me han llegado de Aliexpress las CNB SEIAC o SEIAC o como se diga asesinemos el inglés bueno y ahora ya vamos a por los 10 colores que a ver como los explico bueno el primero es este el estudio white os iré dejando fotos con acercamientos y esas cosas porque creo que lo veréis mejor de lo que yo os pueda enseñar aquí deciros que en todas las fotos veréis que media uña aquí no se va a apreciar pero media uña está hecha con el el top coat que os acabo de enseñar que es con acabado brillo que sería este lado y este lado con el top coat mate que os enseñé en en el vídeo anterior que compras en aliexpress de elite 99 si no recuerdo mal a mí me va muy bien hacerlo así porque como me gustan mucho las uñas mates pero no me gusta con cualquier tono así sé el tono como queda en acabado brillo y en acabado mate y bueno aquí no sé si lo apreciaréis en las fotos ya cuesta pero bueno a sernos una idea y al lío el número de referencias son los últimos números del código de barras 40 526 es el código de este el blanco que no es un blanco 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 nuclear yo le veo un sutil punto rosadito pero bueno casi que me gusta más porque para hacer manicura francesa y cosas así bueno esta es mi tartera del desayuno de llevarme el desayuno al trabajo y esto sí que es blanco nuclear y veis aquí igual si se aprecia ese sutil puntito rosado sin dejar de ser blanco se intuye que no es un blanco blanco nuclear aunque aquí si lo parezca porque el botecito no es blanco nuclear tiene ese sutil tono rosado pero ya digo muy sutil a simple vista se ve blanco luego el segundo sería este el nude knickers o algo parecido y sería este rosita que también lo compré pensando en manicura francesa así encima del blanco se ve más el color real no es muy muy opaco debo decir que todas las muestrecitas estas las he hecho con dos capas dos capas de color ni una más ni una menos todas son iguales dos capas y no es muy opaco es es más bien con dos capas yo lo veo translúcido es así y me da que este vídeo va a ser más largo que un día sin pan ah que no lo he dicho este tiene el código 90 485 y me tiembla la mano que da gusto el siguiente es del satin pajamas y seguimos así en en la línea de nudes el satin pajamas es el 90 486 es este tonito de aquí que me gusta mucho pero bueno creo que en las fotos lo apreciaréis mejor me va a venir bien a mí la tartera para esto es este tono yo como digo me gusta mucho para manicura francesa es como el que os he enseñado anteriormente no es opaco opaco es bastante translúcido pero bueno solo tienen dos capas y yo las hago muy finitas todo hay que decirlo porque yo escurro bastante el pincel antes de aplicar y procuro que la capa sea finísima prefiero dar tres capas finas a una gruesa la verdad manías de cada una bueno el siguiente lo compré pensando en mi madre porque es este color no es de mi línea es de la suya es el eyes at cappuccino lo fácil que sería ponerle cappuccino helado y no Mariana a mí habla raro bueno el tono es un beige sutilmente dorado es con acabado bastante satinado es este y bueno este es uno de esos colores que a mi madre siempre le ha gustado mucho así que cuando lo vi pensé en comprárselo a ella el eyes at cappuccino es el 40503 el siguiente es el cocoa seguimos el línea nudes es este de aquí y bueno tampoco he pedido colores así iba a decir raros pero es que raros tampoco que al ser los primeros que pedía me he centrado en colores básicos que sé que acertaba seguro ya más adelante ya iré ampliando que ya tengo visto yo el siguiente pack que quiero el cocoa es el 40 514 y es un beige aquí en la cámara lo veo más oscuro igual es por el fondo blanco así se ve más natural es un beige que la verdad es bastante bonito es un poquito tono tono madera la verdad es que me gusta mucho igual igual por eso se llama cocoa por lo de que recuerda a la madera sí a los cocos por dentro ese colorcito quizá un pelín más claro al marroncito que tienen los cocos por dentro encuentro sentido ahora a veces hay que pensar en voz alta para encontrarle sentido a las cosas el siguiente es el bon romance bon romance lo que pone ahí ay que mal se me dan los idiomas por dios el colorcito en el tarro es este y así queda en la uña la verdad es que opaco lo que se dice opaco creo que ninguno lo es al menos con dos capas tan finitas como yo se las doy pero bueno este me gusta bastante es un es un marroncito tirando a teja la verdad es que este creo que lo llevaré bastante bastante el bon romance es el 09954 el siguiente es el masquerade masquerade como me ha salido su madre y creo que va a ser uno de mis favoritos sobre todo en acabado mate es este tono y a ver como lo describo en este si se distingue bastante el acabado mate al acabado orillo este sería el acabado mate que me gusta mucho y este sería el acabado brillante la verdad es que creo que me gusta más el acabado mate y bueno a mi me gustan mucho los esmaltes con acabado mate y a ver descripción del color togate las narices pepita es un burdeos yo diría que son burdeos no se me da bien describir colores ya os habéis dado cuenta ¿no? pues eso y el masquerade es el 40 515 este me ha gustado mucho es el de Cadence de Cadence de Calo entre que no sé describir los colores y que me estoy inventando los nombres vamos vamos bien estamos apañados este yo diría que es un granate o sea un color sencillo un granate este es el tono y este me gusta tanto en acabado brillante como en acabado mate estos que son más oscuros se nota más la diferencia y esta es la razón por la que hago las muestras así en acabado mate y en acabado brillante porque realmente así luego sé lo que me quiero poner y no tengo que experimentar directamente en la uña este me gusta mucho y el de Cadence es el 40 525 quedan dos que este me lo recomendó Keles del canal que os he comentado de material de uñas que es el Rubel el Rubel es el 40 534 perdonate el tembleque pero con la contractura que tengo en las cervicales es que me duele o sea esto duele y esto también duele o sea duele ya voy a he empezado el año yendo a rehabilitación y todavía no he notado nada y bueno que me enrollo y no queremos quedarnos sin batería este es el Rubel ya sabéis que a mí los tonos grisáceos me encantan y si no lo sabéis os lo digo pues a lo mejor no habéis visto vídeos anteriores los tonos grisáceos para uñas me encantan que los sepáis el color es este un gris topo precioso para mi gusto ojo a mí es que estos colores me encantan sobre todo para invierno y me encanta tanto en mate como en brillo pues eso este es el Rubel el 40 534 y este me parece a mí que va a ser con el que me haga la próxima manicura me gusta demasiado el último que el último me lo han mandado me han mandado el color correcto con la caja equivocada si os fijáis ahí pone Silver Chrome y el Silver Chrome es un plateado casi blanco o sea es muy clarito y este de clarito no tiene nada este se llama Overly Onyx vale no confundir que es este tono gris muy oscuro prácticamente negro es como un gris antracita que tiene unos sutiles destellos la verdad es que en acabado mate me encanta y bueno no es negro 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 pero es un es un color precioso para mi gusto con brillo queda un acabado bastante oscuro prácticamente negro sin llegar a serlo y mate se ve más gris asfalto gris plomo gris gris y me encanta en las dos versiones insisto este con la botellita negra es el Overly Onyx os pondré el código por la pantalla porque como la caja no es la que le corresponde este código no es la verdad es que estoy encantada con el vendedor estoy encantadísima de hecho cuando vi el el error en esto enseguida me puse en contacto con él y le dije mira que he recibido el paquete que está todo correcto menos uno que en lugar de mandarme el Overly Onyx que era el que yo haya pedido he recibido el Silver Chrome y me dijo ningún problema miramos de solucionarlo por favor me podrías mandar una foto del equivocado y yo pues sin ningún problema hice una foto así en la que se veía el bote y el nombre ya está y claro al ver el vendedor o vendedora no sé los nombres chinos no sé ponerle género no sé si son hombres o mujeres al ver el nombre y que el bote era negro se dio cuenta enseguida y me dijo no el color es correcto pero alguien se ha equivocado y le ha puesto una caja que no es y me mandó fotos de el Silver Chrome y pues no no es el Silver Chrome el botecito no será igual ni mucho menos pero bueno que viene haciendo así clarito blanco y hombre pues este es negro como el tizón entonces nada le pedí disculpas también me las pidió él o ella no sé a mí por el error de la caja incluso me dijo que si quería que me solventase de alguna manera el error y sinceramente a mí la caja me da absolutamente igual una vez haya grabado el vídeo es que las cajas se van todas al garete porque lo único que hacen es ocupar espacio mientras el producto esté bien así que nada seguramente en unos días vuelvo a hacer otro pedido os comento este vendedor bueno está centrado en esmaltes y tiene más packs aparte del que yo he comprado el que yo he comprado es de 12 unidades o dos básicos más 10 tonos pero también tiene creo recordar de 7 que lo mismo serían dos básicos o sea base y top coat más 5 tonos o especificándolo pedir directamente los 7 tonos que será lo que yo haré creo que incluso de más no me acuerdo si había de 24 no recuerdo pero tiene packs que para el precio que tienen estos esmaltes en aliexpress salen bastante bien a mí la calidad por ahora me gusta ya cuando me haga la manicura en condiciones ya veremos que tal pero a mí de momento me gusta mucho y ya está si es que qué más os voy a decir que yo la verdad estoy muy contenta el trato ha sido buenísimo la calidad me gusta aunque a ver puntualicemos yo no soy profesional ni mucho menos ni me acerco ni nada o sea aprendí de estar por casa yo no le voy a hacer las uñas a nadie quitando a mi madre o alguna amiga que venga a casa pero yo no le voy a hacer las uñas a nadie de forma profesional por supuesto si lo hiciese de forma profesional no utilizaría estos esmaltes vale si cobras por un servicio tienes que ofrecer una calidad y una seguridad me la voy a hacer a mí y puedo saltarme lo de la calidad y la seguridad si se me caen las uñas a cacho serán las mías no serán las de nadie más porque de momento pasará mucho tiempo antes de que experimente con alguien con mi madre o alguna amiga pasará mucho tiempo antes de que pase eso y creo que ya lo he dicho todo que no me he dejado nada en el tintero bueno que también los vende sueltos por unidades pero creo que es obvio esto ha sido todo ha sido un vídeo largo pero bueno creo que ya os tengo acostumbrados a los que me vais siguiendo y si tú no estás acostumbrado porque eres nuevo por aquí pero te ha gustado lo que has visto pues por favor suscríbete al canal y si quieres recibir notificaciones activa la campanita la verdad es que me ayudáis mucho me animáis muchísimo ya hemos pasado la barrera de los 700 suscriptores muchísimas 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 gracias y nada si es que no tengo palabras yo no me esperaba esto cuando cuando empecé con el canal lógicamente hay que ser sincero tampoco esperaba pedradas si hubiese esperado pedradas no lo habría hecho es obvio pero la verdad es que en los meses que llevo me estáis dando unas muestras de afecto que llegan 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 así que nada que no quiero alargar esto más de lo que ya es muchísimas gracias por estar ahí como acabo de decir cualquier cosa ponédmela en comentarios suscribíos al canal si todavía no lo estáis y activad las notificaciones con la campanita compartid que me ayudáis muchísimo y lo sabéis y bueno que toda la información que he dado yo en el vídeo y alguna más todos los códigos absolutamente todo estará como siempre en la cajita de información así que no os olvidéis de desplegarla para saberlo todo y ya está que nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao que sepáis que me ha costado muchísimo hacer las fotos para este vídeo gracias Garfio por ponerme las cosas tan fáciles chao y ya estáis y ya estáis